Mundo, como ven, estamos evolucionando con los videos y demás. El primer video duró 25 minutos, el segundo video duró 15 minutos y espero hacer este video en 10 minutos o menos. Este video va a ser acerca de las clases virtuales. Vamos a hablar de las clases virtuales. Vamos a hablar de específicamente la clase de historia y vamos a hablar de cómo esto se relaciona con la pandemia actual. Entonces, empezamos. Recuerdo, bueno, voy a hablar un poquito acerca de las clases virtuales. Antes de eso, yo di clases en varias universidades privadas y también la UCR. Di clases y vi más o menos el comportamiento de los estudiantes. Como toda distribución normal, ¿verdad? Había gente que era muy esforzada, muy concentrada y que estaba ahí. Si uno no le pedía tareas, algunos de ellos hasta pedían tarea. Eso era el extremo, ¿verdad? Esforzado. Después estaba la gran mayoría que si usted no le pedía la tarea no le decían nada, pero tal vez la habían hecho, leían y demás. Y después estaba otro extremo que estaba con el celular y no estaba poniendo atención a nada. Y si usted le hablaba, casi que se molestaban. Entonces, eso es lo que pasaba cuando uno estaba ahí. Cuando uno estaba enfrente de los estudiantes, uno podía determinar qué hacer con estas personas. Las personas muy esforzadas, pues excelente. En la gran mayoría, tratar de motivarlos un poquito más. Y ese grupo rezagado, decirles si va a seguir con el teléfono, ocupo que salga de la clase. O hacerles preguntas mientras estaban con el teléfono y demás. ¿Por qué razón? Porque están pagando para eventualmente llegar a un título. Y el día de mañana, si usted tiene un título de arquitectura, de medicina, de lo que usted quiera, en su pared y está atendiendo gente, esa gente no sabe qué hizo usted en la universidad. Entonces, esa gente esperaría que usted sea un profesional preparado. Y donde usted se prepara es en la universidad principalmente. Entonces, sería bueno tratar de asegurarnos de que esa persona esté pasando por la universidad y no al revés. Entonces, eso cuando uno estaba enfrente, ahora resulta ser que todo es virtual. Entonces, les cuento un par de ejemplos. He visto de un montón de gente en clases virtuales, donde están nada más conectados y hablan tres veces. Se conectan y dicen, buenas tardes, profe, buenas noches, profe. Una, listo. Ok, entonces para asistencia, boom. Después el profe a media clase usualmente pregunta si están presentes o no. Algunos profesores, ¿verdad? Entonces, ustedes están, muchos estudiantes están con eso nada más escuchando y están haciendo lo que quieran, ¿verdad? Y nada más se conectan y dicen, presente, profe. Ok. Y la tercera es para decir, bueno, buenas tardes, profe. Buenas noches. Y solo ahí pusieron la cámara y el audio. Entonces, la mayoría de los profesores están permitiendo eso. Estamos generando unos profesionales que van a ser pésimos. Y eso es lo que estamos permitiendo. Y estoy viendo que la mayoría de las universidades están permitiendo eso. Si van a dar clases virtuales, debería de haber interacción. Deberíamos de estar seguros que esta gente está participando. Que no sea nada más pagar la plata y estar tres horas ahí y que le den un título. Entonces, mucho de esto es culpa de las universidades y de los profesores. De hecho, la mayoría de la culpa es de la universidad y de los profesores que lo permiten. Entonces, ahí viene otra problemática. Hay profesores que nada más llegan a ganarse la plata. Entonces, ven a ver cómo hacen para que el estudiante nada más gaste el tiempo y esté tan ocupado haciendo las tareas que ni va a revisar el profesor para que el profesor tenga la excusa para hacer lo que quiera y nada más ganarse esa plata. Entonces, he visto profesores que han puesto aquí, a gente que conozco, a gente muy cercana, hacer trabajos de hasta 50 páginas y hacia el final del curso le da la nota y la retroalimentación es, usted a estas alturas sabe bien qué son las cosas que podría corregir. Y eso es toda la retroalimentación sin una sola marca en un trabajo que requirió horas de horas de horas de horas, 50 páginas más o menos. Hay muchos profesores así y muchos de ustedes se sentirán identificados. Si usted tiene conciencia y quiere formarse de verdad, debería estar harto de eso y debería estarse quejando. Si yo fuera el estudiante en ese momento, yo ya me hubiera quejado porque eso sería una basura de preparación. Si usted nada más quiere el título y usted quiere, como es, también se comprende, ¿verdad? Porque hay gente que eventualmente va a trabajar en un supermercado y le están pidiendo un título que muestre también excelente manejo del inglés cuando usted no ocupa decir más que yes y no. Entonces no tiene mucho sentido en esas instancias, pero hemos llegado a eso, que para todo se pide un título y una subespecialización. Entonces si usted nada más quiere un trabajo así sencillo que no va a requerir esas cosas, yo lo comprendo y se lo aplaudo. En ese caso, haga lo mínimo posible. La idea es el título. Y de por sí, aprender inglés y otras cosas no te van a cambiar nada tus ambiciones laborales, pero si usted quiere formarse bien y manejar los temas que usted está cursando, usted debería de quejarse, usted debería de hablar. Si estuviéramos hablando en otros contextos, si te quejas, sos un conspiranoico, pero en este contexto todavía no serías catalogado un conspiranoico. En este contexto serías catalogado un sapo, un necio, pero un necio que quiere aprender, un necio que el día de mañana que tenga una vida en sus manos, sepa qué hacer, o por lo menos haya tenido que buscarlo porque algo le exigieron en la universidad. Entonces, eso con los profesores, que he visto muchos profesores, que es una ridiculez como las que le acabo de comentar. Es ridículo que estén poniendo trabajos todas las semanas de 10 páginas, trabajos que tiene que traer todo, portada, introducción, bla, 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 todo eso. Todas las semanas un trabajo de 10 páginas, para que ni siquiera lo lean, para que no den retroalimentación, que el estudiante no aprenda nada y nada más gaste la vida haciendo un trabajo y no aprendió nada. Entonces, eso es una ridiculez, eso es robarse la plata. Entonces, hay otros profesores, que son los que de verdad se ganan cada 5. Eso es lo que voy a comentar. Entonces, aquí es donde voy a aterrizar al tema de historia. Cuando llevé el curso de historia en el colegio, lo llevé en bachillerato internacional. Yo tenía que escoger varias materias, historia me llamaba un poquillo la atención, pero tampoco me volvía loco. Y entonces, ahí metí historia y no sabía que ese curso me iba a mí marcar por el resto de mi vida y a todos los que lo llevamos. La profesora Ginny Ayub fue una señora, digo fue porque lamentablemente ya no está con nosotros, pero ella se esforzó increíblemente por todos sus alumnos. Ella creyó en sus alumnos. De hecho, ella en mí no creía tanto inicialmente. Yo podía ver que ella tenía un poquillo de favoritismo por un par de compañeros y por mí era como, sí, pero bueno, es muy preguntón y no sé si avanzará mucho o qué. Eso es lo que yo podía ver en sus ojos. Pero por lo menos era honesta con eso y eso me hizo a mí esforzarme aún más. Y logré demostrarle a ella que sí, era un estudiante que valía la pena y ella creyó más en mí y lo demostró. Y eventualmente terminé yendo con el grupo que fue a representar a diferentes países a un congresillo ahí de las Naciones Unidas, ¿verdad? Algo aprende uno de todas esas actividades. Pero a lo que quiero llegar es que ella nos enseñó mucho a todos los que llevamos ese curso y marcó a todos los que la conocieron. Y todos, aunque ella no esté con nosotros el día de hoy, todos la vamos a llevar con nosotros hasta nuestra muerte. Vamos a llevar sus ideas. La semilla que ella sembró en nosotros seguirá con nosotros. Y la idea es que nosotros esparzamos estos aprendizajes para que otros se beneficien. ¿Y qué son los aprendizajes de la historia? Bueno, nosotros aprendimos de Mao. Voy a hablarles de dictadores porque, dado el contexto en que vivimos actualmente, estamos más cerca de dictaduras que de la utopía. Entonces, nos habló de Mao, nos habló de Stalin, Lenin, nos habló de Fidel Castro, nos habló de Nikita Khrushchev, que Leon Tolstoy, que Winston Churchill, que todos esos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que aprendimos de aquí? Sí, aprendimos especificidades de cada uno de ellos, pero eso al final del día no importa. De hecho, de eso ni me acuerdo el día de hoy. Lo que sí me acuerdo es que, si no recordamos la historia, estamos propensos a repetirla. Ese es un quote más o menos de Winston Churchill. Y eso es totalmente cierto. Entonces, recordemos la historia. Pero antes de llegar a eso, cuando nosotros llegábamos a la clase con Ginny Ayub, la clase estaba dividida en dos. Entonces, habían cinco pupitres allá, cinco allá, cinco artículos allá y cinco allá. Y teníamos que leerlo. Y antes de que terminara la clase, teníamos no solo que leerlo, sino que generarnos nuestra propia opinión. Y los de allá tenían que generarse su propia opinión. ¿Y qué sucedía después de eso? Un debate. Entonces, usted decía, ¿por qué usted apoyaba a este lado y por qué usted apoyaba a aquel otro? No necesariamente usted apoyaba al lado que le tocó, pero usted tenía que ver qué cosas positivas tenía para defender aquí, para tratar de lidiar con este grupo. Eso, esa capacidad de ver lo positivo en el grupo opositor es lo que lo hace a uno crecer y abrir la mente a otras posibilidades. El asunto que pasa hoy en día es que tenemos la mente muy cerrada. Toda historia tiene dos lados. Toda cara de la moneda tiene dos lados. Entonces, no es solo ver un lado. Nos dimos cuenta entonces, en esas primeras clases, que el grupo de allá de pronto estaba diciendo que Hitler era súper querido y que tenía gran carisma y que tenía gran capacidad de liderazgo y no sé qué, no sé cuánto, y que debía estar en el poder. Y el grupo de allá decía, está raro esto, está manipulando a gente. Vemos este mensaje donde dice que tal vez tal persona es un enemigo del Estado cuando no es así, bla, bla, bla. Se hace un debate y se llega más o menos a un punto medio donde usualmente está la verdad. Entonces, los extremos son malos. Hay que llegar a la mitad. ¿Cómo se llega a la mitad? Con debate. Y los debates son producto de las preguntas. Entonces, las preguntas son importantes. Por eso es que yo defiendo al que tenga preguntas, aunque usted crea que está loco. A veces el loco no está loco y más bien es el que tiene una idea nueva que hace que la humanidad llegue a un gran hito histórico. ¿Por qué cree usted que existe este otro refrán que dice solo los que están suficientemente locos para pensar que pueden cambiar el mundo, lo pueden cambiar? ¿Por qué es efectivamente eso? Porque ellos son una miniaturita así en un planeta de 7 billones de habitantes, pero ellos sienten que tienen algo que aportar. Entonces, la sociedad los puede ver como locos y su familia los puede ver como locos por tres décadas. Pero esa persona que está pensando así eventualmente puede cambiar la historia de la humanidad. ¿Por qué entonces ahora nosotros estamos generando esta persecución y estamos generando un tipo de, no sé si Ku Klux Klan o algo así, a una escala social sin la violencia física, pero sí la violencia verbal y los nuevos métodos de ostracismo digital? ¿Y por qué es que no entendemos entonces la historia? Ahí es donde les quiero llegar. La historia es importante. No crean que ningún dictador llegó al poder por medio de una balacera. No hay ningún dictador que era Rambo. Eso solo se ve en las películas. Rambo, o sea, ningún dictador llegó ahí volando bala y se echó a todo mundo y quedó él de dictador y había que hacerle caso. Eso no existe. Todos llegaron lindísimos. Todos llegaron convenciendo a la gente y es una gran persona y tiene grandes ideas y quiere que todos prosperemos y creen todos. Y usted quiere esto, eso, yo se lo quiero dar. Usted quiere aquello, yo también se lo quiero dar. Y así siguió, ¿verdad? Hasta que tomen todos por la jupa. Entonces, en la actualidad resulta ser que estamos endiozando nuestros gobiernos y creyendo que nunca nos han mentido. Todos los gobiernos ya han mentido. Y ya es claro de que la mejor forma de una sociedad convivir es descentralizando el poder. Porque cuando todo está ahí pegado, ¿qué pasa? La avaricia del ser humano llega a tal punto de que puede hasta matar a su prójimo solo por mantener su poder. Entonces, es importante descentralizar eso. Actualmente, más bien, mucha gente está pidiendo centralizarlo. ¿Y por qué están pidiendo centralizarlo? Porque eso es lo que ven una y otra vez en las noticias. Encienden ese televisor y quedan embobados como las imágenes y los memes que se ven que están pegados a la pantalla. Y al escuchar una y otra vez esas ideas generan que usted de pronto se haga cómplice de esa idea. ¿Por qué creen ustedes que en las películas antiguas que las pasaban así, nada más eran fotos rápidas, una de esas fotos era la imagen de Coca-Cola y seguía? La persona no tenía eso en la conciencia. La persona que veía esa película no sabía que había visto la imagen de Coca-Cola, pero salía de la película y quería una Coca-Cola porque eso era su subconsciente. Entonces, sepan que esas tácticas ya están todavía más desarrolladas. Y entonces, no crea que se las van a vender envueltas en algo negativo. Siempre la idea es mejorar un problema. Pero hay que ver qué está de fondo. Tiene dos lados la moneda y la historia usualmente está en el medio. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? Haciendo preguntas. ¿Y dónde vamos a ejecutar esas preguntas usualmente? Bueno, en general, si hay respeto, ¿verdad? Y también haciendo debates. También haciendo votaciones públicas. Los países hacen referéndum, ¿verdad? Por un montón de estupideces. Ah, pero resulta ser que ahora no podemos hacer un referéndum. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta con la historia. Que sepan que una persona se puede ver increíblemente bien con estos artículos, estos cinco artículos, o se puede ver increíblemente mal con estos cinco artículos. Ya eso está más que demostrado. Y entonces, hay que buscar la verdad. Y la verdad es respetarnos todos, hacer las preguntas necesarias y recordar la importancia de la historia. Y no creer que a nosotros no nos va a pasar solo porque somos nosotros. Porque así no son las cosas. Hay un dicho que dice que al inteligente no le vuelve a pasar un... No se le repite la historia negativa. Que al inteligente no le pasa si lo escucha el consejo de otro. Pero al sabio no le pasa. Que al inteligente no le pasa cuando le pasa a él mismo. Cuando lo vive en carne propia. Pero que al sabio no le pasa cuando escucha la historia de los demás. Entonces, no estamos siendo sabios. Muchos de nosotros somos inteligentes y estamos mostrándolo. Pero lo que tenemos que mostrar ahorita es sabiduría de no querer repetir estas historias que han traído tanta tragedia a toda la humanidad. Eso sería todo por hoy.